El aniversario del barrio El 4 de febrero, sí, el día del aniversario del pueblo Al no recibir ningún tipo de propuesta del Ejecutivo Municipal Vino una propuesta del Ejecutivo Provincial Una propuesta que es a un largo plazo, pero no tan largo Se habla de 8 meses a un año de tener la cooperativa formada Y a partir de ese momento podemos llegar a adquirir tierras Para poder ser reubicados en otro lugar Yo viajo el 31 de marzo, ahora viajo a Neuquén Vamos con una delegación de la comisión de acá, de lo que es Neuenmapu Para entregar los papeles en mano al señor Roberto Pateta El cual nos está guiando en todo este tema ¿Cómo está el tema del agua, el tema eléctrico? El tema eléctrico y el tema del agua Para poder llegar a no enfrentarnos con la sociedad Decidimos no cortar más la ruta, ¿no? Pero había una negociación que era la formación de una cooperativa de vivienda Y que igualmente íbamos a mantener el agua y la luz Con el servicio que teníamos que era de las 8 cuando iniciaban el alumbrado público Hasta las 5 El señor ministro, cuando se fue, creo que nos llegó a Junín Y vinieron y nos cortaron en la luz Desde ese momento no tenemos luz ¿No volvimos a la protesta nuevamente en las rutas? ¿Por qué? Porque es lo que querían Es lo que alguien quiere, que estemos en la ruta Por eso nos cortaron en la luz Quieren cortarnos el agua también Pero bueno, vamos a ver Vamos a tratar de mantenernos en esta postura lo más que podamos De negociación Por nuestro lado, por lo menos con el Ejecutivo Provincial Estamos negociando ¿No consideran que hay un apoyo municipal justamente a la propuesta provincial De la cooperativa y llevar adelante ese tipo de emprendimiento? No, si vos me preguntás municipal Y te referís al Intendente, no No tenemos ningún tipo de respuesta y no hemos recibido ningún tipo de ayuda Si vos te referís a, por ejemplo, tenemos un asesoramiento Estoy con Julio Bey, me recibió el otro día en la oficina Me dijo que es viable un camino a la solución Que la solución ella la había planteado hace 10 meses Cuando esto recién se formó, que era una cooperativa de vivienda Los chicos de Surco también habían planteado Que la solución para el problema habitacional era una cooperativa de vivienda Parece que no creyeron El Ejecutivo Provincial vino y nos planteó esta solución Y es viable, o sea que sí existía Hace 10 meses la solución la tenía el Ejecutivo Municipal Que era esto Formar, ayudarnos a formar, guiarnos A formar una cooperativa El otro día Surco justamente dijo Cuando hizo la conferencia de prensa Donde se alejaba el acuerdo Que ellos tenían una propuesta muy parecida a la de provincia Pero no fueron escuchados Yo los otros días escuché eso Y sí, lamentablemente tendrían que haberlos escuchado Porque la solución la tenían antes La solución estaba antes que llegara el Ministro Castamins acá La solución era esa Era decirnos Che, ¿por qué no salen de acá de la ruta Y forman una cooperativa de vivienda? Nunca nos dijeron eso Entonces nosotros no sabíamos Porque somos obreros comunes Somos ciudadanos comunes No tenemos altos estudios Entonces podíamos saber que con una certeza Esa ciencia cierta de que sí Formando una cooperativa se lograba Vino esta gente Inclusive vino un agente de otra cooperativa A asesorarnos La cooperativa de MTD De Neuquén Vinieron a asesorarnos Tuvimos una charla ayer de dos horas Ellos vinieron después al barrio Estuvieron acá en frente de casa Estuvimos charlando dos horas más aproximadamente Interiorizándonos Nos comprometimos al 31 Cuando vayamos Ir a verlos Están ellos en Z1 En la Cuenca 15 Un poco más arriba En Neuquén Y ir a verlos A ver el trabajo En 5 años lograron muchísimo Tienen un barrio Hicieron una escuela Dentro del mismo barrio Entonces se ha logrado un montón A través de una cooperativa de vivienda Obvio Ellos primero eran un movimiento de lucha En la ruta Me comentaban Y luego se hicieron cooperativa de vivienda Y de esa forma lograron Lo que están logrando hasta el día de hoy Tener una escuela en el oeste neuquino Es un gran beneficio Más para los chicos de estos Que viven tan lejos de la ciudad Néstor ¿Qué pasó la otra noche Con el supuesto intento De usurpación de tierras Que se habla de la cancha de veteranos? Yo te juro que no lo podía creer Cuando a través del celular Leí en un medio digital Que habían publicado Que 30 familias se habían organizado Para ir a ocupar la cancha de veteranos De fútbol de veteranos Realmente no lo podía creer No podía creer que hayan justificado El uso indiscriminado De balas de postas de goma Que usaron Que nos tiraron al barrio Gases lacrimógenos Al barrio fue No fue que nos encontraron En la cancha de veteranos Intentando usurpar Nosotros fuimos a la asociación Que está Catalina Creo que es en frente De la cancha de veteranos Habrá con el responsable De tratar de comunicarnos Con el encargado No había nadie en ese momento Entonces nuestra decisión ¿Cuál fue? Retirarnos Cuando nos retiramos 20 minutos después Se siente la estampida De escopetazos Y gases lacrimógenos Que nos tiraron al barrio Hay problemas de chicos Con irritación en la garganta Y problemas En irritación en los ojos Hay mujeres que tienen esos problemas Por el tema este Del asunto de los gases lacrimógenos Quiero desmentirte Y que la sociedad sepa Que tenemos muchísimos Problemas internos Como para ir a hacer una toma No hubo ninguna negociación Fernández Ni Carnaghi Ni nadie se presentó A hablar con ningún intento De Ocupa Porque no existió Lo que sí existió Fue un intento Por nuestra parte Yo encabezando la comisión De ir a hablar con la gente De Catalina y del Vivero ¿No es cierto? Una vez que nosotros vimos Que no había nadie En ese momento Se acercan dos patrulleros Uno de Minoridad y Familia Y uno de la Comisaría 43 Dialoga con nosotros El oficial a cargo El oficial Godoy Dialoga con nosotros Nos pregunta Cuál era nuestra intención Y le manifestamos Que nuestra intención Era hablar con el responsable De la Fundación Catalina O con el responsable Del Vivero Después me dijeron Que el responsable del Vivero Y de la Fundación Catalina Sigue siendo la misma persona Que nos quiso traer Tres tambores de agua Con un camión de bomberos ¿Me entendés? Me refiero al Ejecutivo Municipal Desistimos El oficial me lo informa En ese momento Me dice Acá ustedes no van a lograr nada Lo que tiene que ir Es hablar con el Ejecutivo Municipal Desistimos de esa postura Nos vinimos al barrio Cuando llegamos al barrio Se sienten todos los estampidos Cuando estábamos acá A los 20 minutos No es que nos corrieron Gran accionar Despliegue policial Por intento de toma Eso es toda una falacia Es algo que justificaron El uso indebido De armas De armas reglamentarias Que ya la tienen Para ir en un enfrentamiento Creo O para usarla En un momento real Eso fue todo fabulado Y que venga El comisario de la 23 Que venga El comisario de la 43 Y que venga El comisario De la De minoridad y familia A hablar conmigo A ver cuáles fueron De nuestro barrio Los que fueron a intentar Ocupar la cancha veterana Nosotros estuvimos Ni siquiera nos apoyamos En el paredón de veterano Sino que nos pusimos En la vereda de enfrente No hubo un intento de toma Tenemos muchos problemas Como para ir a ocupar tierras Nuevamente por ejemplo Por así decirlo Música 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 Música